¡Hola nación! ¡Shalom! Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video y hoy vamos a estar hablando de por qué Dios permite el sufrimiento. ¿Sabes? Esto es algo que viene como prueba para los hijos de Dios, los cristianos y muchas de las veces no estamos preparados. Por eso quiero que nosotros primero leamos la escritura en el libro de Job. Vamos a leer rápidamente nuestro libro de Job. Y miren lo que dice aquí acerca de este siervo. El capítulo 1 del versículo 1 de Job dice Hubo un gran varón en tierra de Uz, llamado Job, y era este hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Y nacieronle siete hijos y tres hijas, y su hacienda era siete mil ovejas y tres mil camellos y quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón grande más que todos los orientales. Miren, cuando Job tenía mucha abundancia, este pueblo que estaba alrededor de él, pues venían hacia él, ¿no es cierto? Con bueyes, con yuntas, con ganado, con muchos criados también, y le nacieron hijos e hijas. Entonces, cuando Job estaba en su, digamos, su plenitud de crecimiento, o cuando tenía mucho, ¿no es cierto? Dios le permite una prueba. Y es que él se enferma, ¿sí? Él cae con una enfermedad, como que se le caía la piel, ¿sí? Y, como cangrena, se le mueven una de sus hijas y luego otra hija. Y, para el colmo, su mujer le dice, le ven la postreada, ¿no es cierto? Dice, ¡No, Job! Si estoy así, mejor muérete. ¡Maldice a Dios y muérete! Imagínense, ¿cómo puede una persona decirle eso, verdad? Pero eso no es porque fue de la nada, sino que esta persona fue guiada por Satanás. Porque esto es una prueba de Dios. Cuando nos pasa un sufrimiento, nación, no estamos ausentes ninguno de nosotros para que nos pueda suceder una prueba. Y esto es inminente. Vamos a leer más adelante lo que pasó, miran. Vamos a leer en el mismo capítulo de Job de 1. Miren lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Satán, en el versículo 8 del capítulo 1 de Job, dice, Y Jehová dijo a Satán, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondió Satán a Jehová y dijo, ¿Teme Jehová a Dios de Valde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición portando su hacienda ha crecido sobre la tierra. Más extiende ahora tu mano y toca a todo el que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Y dijo Jehová a Satán, aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salióse Satán de delante de Jehová. Miren, ¿Cómo, no es cierto, Satanás le pide permiso, no es cierto, a Jehová? Se presenta de delante de Jehová y le dice, A ver, tócala tu siervo Job, tócale, a ver si no te blasfema, a ver si este hombre no te teme. Y Jehová dice, Él es temeroso. Toca, dice, tu mano está sobre él, pero no lo hagas daño, dice, no es cierto. Entonces, ¿Qué pasó? Jehová, digamos, Satanás se presentó de delante de Jehová y le dijo, tócale, tócale a ver si no te blasfema. Y Dios le dijo, está bien, te doy el permiso. Y dice que tocó a Job, no es cierto, Satanás, le tocó, o sea, permitido por Dios, no es cierto, y le pasó esas pruebas. Imagínense, perdió mucho de su ganado, le robaron, dice que le robaron, más adelante está que le robaron. Su mujer le dice, maldese a tu Dios y muérete. Imagínense, y también, se le murieron hijas y le cayó cangrana. Imagínense cuántas pruebas para Job. Entonces, cuando a nosotros nos sucede algo, nación, no es por la nada, no es porque tal vez Dios te dice, toma para que te mueras, o para que te destruyas, o para que te hagas daño, o para que sufras. No. Dios lo que quiere, nación, es que nosotros aprendamos esto. En abundancia, en la escasez, en la sanidad, o en la enfermedad, alabemos a Dios. alabemos a nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Y yo sé que es muy difícil, nación. Yo estuve atravesando, en estos días, hice una publicación sobre, tuve un dolor muy intenso. Y saben, en medio del dolor, también claro que acudí a un médico, pero también, ¿saben qué declaraba la palabra? Isaías 53.5 Por tu llaga, Señor, yo soy curado. Amén. Y eso yo lo decretaba. Y esto para mí fue un remanación. Y yo decía, Señor, en la oración, Padre, te doy gracias, Señor, porque algo me estás diciendo con esto, Señor. Y yo quiero estar conectado contigo, Señor. Más oración, Señor. Necesito más oración contigo. Más tiempo de estar contigo. Entonces, miren, yo agradecí al Señor, aunque me dolía y tomaba la medicina, pero son momentos de dolor. Yo te puedo decir, sí, es muy fuerte, es muy duro. ¿Y cómo vas a decir, en medio del dolor, voy a agradecer a Dios? ¡No! No puedo agradecer a Dios porque estoy con dolor, estoy con sufrimiento. ¿Sí? Tal vez un ser querido se te fue, o tal vez un dolor, como una enfermedad, o tal vez algo te pasó, ¿no es cierto? Y tú dices, ¿cómo voy a poder agradecer a Dios en medio de este dolor? Yo sé, Nación, que es muy fuerte un dolor. Puede ser cualquier dolor, pero tú sabes que entre más agradeces a Dios, Dios te va a bendecir. voy a leerles otro versículo que está en el libro de los Salmos, ¿sí? Está en el siguiente libro. En el libro de los Salmos del capítulo 39, versículo 11, dice, miren, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilia lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Miren, como Dios, ¿no es cierto? Nos corrige, nos corrige, Nación. Hay veces que si algo, algo, algo él te llama la atención es porque te dice, no hagas esto o no te vayas por tal lado. Sí, yo les había dicho en un video, a veces tomas las decisiones a la ligera. ¿Por qué? Porque el subconsciente o el inconsciente, el 99% de lo que hacemos está probado estadísticamente que es inconsciente. Muchas de las cosas, la mayoría de las cosas, 99%, lo que hacemos es inconsciente. O sea, no sabes lo que haces. No sabemos lo que hacemos. A veces lo hacemos por la ligera, por la emoción, por el momento, por lo que tú quieras y después dices, esto no tenía que hacerlo. Esto no, en verdad, no tenía que hacerlo. Ay, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué? Es que nación, esto es lo que dice aquí, lo que vamos a leer en el Salmo 39, versículo 11. ¿Por qué? Dios nos corrige. Yo les digo esto a nación, Dios nos permite a nosotros ver las cosas antes de que sucedan con señales. Así como hay las señales de tránsito, verdad, en todo el mundo. En ciertos señales de tránsito para peatones y para autos. Lo mismo los hijos de Dios tenemos que estar atentos. Si algo nos pasa o nos sucede, debemos estar atentos. Algo nos quiere decir Dios. Y Dios nos va a decir, hey, no esto, no te vayas por este lado, no hagas esto. Pero no te va a veces, muchas veces a hablar. Pero tal vez si vas a ver señales. ¿Sí? Entonces, esto es para que nosotros podamos entender que Dios nos está diciendo algo, nos está advirtiendo algo, o nos va a dar algo, pero Él nos prepara o nos corrige. Si algo estamos haciendo mal, Él nos va a corregir, nación. O sea, tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo para que Él se glorifique en nuestras vidas, para que Él tenga el permiso de entrar en nosotros. Él es muy caballeroso, muy príncipe. ¿Sí? Él es un rey de reyes y Él va a tocar la puerta de tu corazón y va a decir, ¿te puedo entrar? Pero así mismo cuando venga la prueba, ¿Sí? Él lo permite para que tú seas fortalecido, para que tú seas corregido. Así como un padre, una madre, ¿no es cierto? Corrige a su hijo, ¿no es cierto? Dios también nos corrige. Dice que al que ama, disciplina. Hay otras versiones más fuertes que dice al que ama, castiga. Al que amo, castigo. ¿Sí? Para uno suena duro. Hay mucha gente que a veces me ha escrito, haters, me dicen, entonces tu Dios si es castigador, entonces ¿por qué le pides? ¿Por qué le honras? ¿Por qué le alabas? ¿Por qué le predicas? ¿Por qué haces para Dios si sabes que Él te castiga? Si es un Dios malo, dice. Me ha escrito unas veces haters ahí en los comentarios. Pero ¿saben? Es que no, no es que nuestro Dios es malo, sino que nos corrige. Es como un padre a un hijo natural, ¿no es cierto? Lo corrige, lo disciplina para que sea mejor, para que Él vaya creciendo en estatura y en sabiduría. Lo mismo Dios con nosotros. Quiere que crezcamos en sabiduría, en estatura y en sabiduría. Y la sabiduría es todo lo que tú almacenas de conocimiento en tu mente. Porque eso es lo que te va a llevar a ser una mejor persona, un mejor hijo de Dios, un mejor cristiano, donde tú vayas. Entonces Nación, ha sido tan gratificante compartirles esto que también, como les dije, a mí me pasó y los cuento como forma de testimonio para que ustedes también estén pendientes de ustedes, de lo que Dios está diciéndoles a ustedes y que este video sea de bendición para sus vidas. No olviden, Nación, suscribirse si es por primera vez que están viendo este video. Déjenos un like, comenten en la cajita de comentarios para que muchas personas también se enteren de estos videos. Ayúdenos a compartir, ¿sí? Y también tenemos el botón unirse donde ustedes pueden entrar como miembros del canal y apoyar todo el contenido que estamos haciendo donde pasamos videos exclusivos para miembros y pueden edificarse de muchos conocimientos sobre negocios y muchas cosas del emprendimiento. Así es que Nación, les dejo y recuerden, dale play a la mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!